Con fondos de la Alcaldía de Managua y del Gobierno Central se invierten 8 millones de Córdobas para restaurar el Palacio de la Cultura que tiene 75 años de haber sido inaugurado. Los trabajos que se efectúan consisten en la impermeabilización de techo, pintura y restauración de algunas áreas importantes para el cuido de las obras de arte y de los utensilios precolombinos. Por otra parte, los trabajos de restauración servirán para tener una mejor imagen del histórico edificio cuya construcción inició en 1935 y fue inaugurado en 1941, según dijo el funcionario municipal Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.